¡Suscríbete al canal! Participar es muy fácil, sintoniza nuestro programa de lunes a viernes a las 5 de la tarde o en sus reposiciones de las 12 y 9 de la mañana o también en nuestro canal de YouTube El Venezolano TV. También te puedes meter en nuestra página de Instagram, arroba EBT de Miami y por ahí sabrás cómo ganar todas estas hermosas piezas, estos diseñadores, emprendedores bellísimos. Conmigo se encuentra la gran, bellísima, espectacular Alba Robertsi, que pasan los años pero ya sí igual. Claro mi amor, no queda de otra porque en Miami hay que reinventarse mi vida. Bienvenida, feliz de tenerte acá en nuestra tertulia, sí tenemos un tema espectacular, si hay edad para el amor, pero antes de entrar en materia porque son tres invitados, yo quiero hablar un poquito de tu carrera, lo que estás haciendo actualmente de Felices Los Cuantos. Sí, estrenamos hace tres semanas, perdónenme un poco el arte, lo que pasa es que mira, si ven que está mojadito mi sombrero, Miami se está cayendo señor, es un palo de agua que de milagro, por eso es que de repente la cosa se ha complicado un poco la tertulia. Claro, no han llegado nuestros dos invitados. Claro, yo estoy en Paramara, tuve que quitarme las sandalias para poderme bajar y bueno, pero quería aclarar por qué la cosa se ha retrasado, pero es por el medio, por la lluvia. Estrenamos hace tres semanas, Felices Los Cuantos en Teatro Trail, estoy en la producción de Claudia Valdés y Alexis Valdés, él también la dirige, la actúa y la produce y la escribe y es el, como digo yo, el padrino del equipo. Exacto, estoy muy contenta porque es un mercado que yo quería tocar desde hace mucho tiempo, que es el del cubano, porque bueno, él pues tiene un público cautivo increíble, impresionante, porque bueno, es muy querido y ha hecho una labor fabulosa en el Teatro Trail con sus obras que duran muchísimo tiempo. Entonces bueno, estoy bendecida de que me haya llamado para participar con ellos en su grupo y estrenar esta obra que ha sido, bueno, soldado de las tres semanas que hemos estado en cartelera. Wow, soldado de las tres semanas. Sí, estamos viernes, sábado y domingo y hemos estado soldado todos los días. ¿A partir de qué hora, Alba? Los viernes estamos a las ocho, los sábados estamos a las diez y media de la noche y los domingos a las cinco de la tarde, pero las entradas se agotan que casi que dos días con dos días de anticipación, la gente está como loca. Me encanta, ¿y hasta cuándo está esta obra en cartelera? Hasta que el cuerpo aguante y la taquilla aguante y la gente quiera, eso es lo bueno. Hasta que se seque el maleco. Hasta que se seque el maleco porque las obras de Alexis son muy exitosas, afortunadamente, pues bueno. ¿De qué se trata Felices los Cuantos? Bueno, trata sobre la infidelidad, hasta qué punto eres capaz de llegar por ser infiel, para ser infiel. Alba, Robert, ¿ha sido infiel? Bueno, esas son cosas que podemos hablar después de atrás de cabra. Mira, la infidelidad puede ser además de todo tipo, porque tú puedes haber sido infiel en pensamiento, palabra, obra y omisión. Y creo que nadie está exento de haber sido en algún momento infiel en alguna de esas tres maneras de las que acabamos de mencionar. La gente, lo cierto es que cuando están ahí sentados, hay muchos que se quedan petrificados como diciendo, ok, pero aquí está un tema además de la infidelidad entre amigos. Ah, ok. Y entonces hay un intercambio ahí de parejas, entonces es una cosa bien divertida, pero además muy aleccionadora al final de la historia. Qué bueno, pero swingers, consensuados, ojalá. No, bueno, lo que pasa es que no te puedo adelantar. Bueno, no puedes decir de qué se trata la obra, sino hay que irla a ver. Hay que irla a ver, hay que irla a ver, el tema es el tema de la infidelidad, el tema de qué tan cómodo puede ser el hecho de ser infiel, es falta de curiosidad cuando no lo haces, qué tan atrevido puede ser y arriesgarte a decir, ay, la moral para el carrizo y yo voy a intentarlo y lo voy a hacer. A veces sin querer te dan cositas, pero igual lo haces. Y de repente tú dices, bueno, pero cómo puedes saber tú si la persona que tienes al lado es la ideal si no has probado otras cosas, ¿sabes? Ese tipo de tips que tú dices, guau, ¿no? Y qué piensa lo a Roberti de eso. ¿Cómo saber si eres infiel o si eres feliz y no has probado lo que tienes al lado? No, es que si eres feliz no tienes necesidad de estar buscando lo que no se te ha perdido. Es así. Yo creo que si eres feliz y estás con tu pareja y todo funciona y todo va chévere, ¿para qué vas a estar buscando guerra por otro lado? O sea, yo creo que es todo lo contrario, es arriesgar la felicidad y la estabilidad que tengas en un momento dado por algo que de repente es efímero y es nada más un gusto de momento. Es así. ¿Cuánto tiempo te llevas casada, Alba? Con Richard tenemos 10, 12 años de pareja y casados tenemos 13 años. ¿12 años? Sí. O sea, toda una vida. Sí, 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 sí. Toda una vida. De eso queremos hablar más adelante porque el tema de hoy es ¿hay edad en el amor? Bueno, fíjate que yo pienso que, y te lo voy a adelantar, yo le llevo a Richard 13 años, él es menor que yo. No aparenta. Y chévere. No aparenta. Y chévere, pero ¿tú conoces a Richard? Lo he visto en fotos contigo. Ah, bueno, este, y la diferencia de edad de nosotros también ha sido hasta interesante, ha sido hasta chévere. Pero es que a ti siempre te ha gustado como menores, Alba. Bueno, pero mi segundo esposo era mucho mayor que yo. Ah, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. Pero es que de verdad no hay edad, yo pienso que cuando tú sientes atracción por una persona, te gusta, sientes que, no sé, te sientes bien, sientes feeling, tú no te das cuenta si es mayor o menor. Es que además que el tema de la edad viene también con el espíritu y la manera como tú te vas moviendo por la vida. Yo creo que la edad está en la mente y en lo poco que te puedas cuidar físicamente. ¿Cómo se cuidaba? Porque está muy bien cuidada. Bueno, me acabo de quitar, por ejemplo, 18 libras. Yo estaba en 65 kilos, yo hablo en kilos porque todavía las libras no se me acostumbra. Yo también todavía hablo en kilos. No me acostumbro a las libras. Y hace cuatro meses comencé un tratamiento de lo más chévere, porque tenía 65 kilos. ¿Pero es donde los kilos para esta estatura? Yo mido unos 58 y fui hoy a mi médico primario a hacerme todo mi chequeo anual y estoy en 55 kilos. No, estás bella, de verdad estás bella. ¿Qué comes? Bueno, como sano. ¿Pero no te has metido a vegan ni nada de eso? No, vale, yo soy carnívora 100%, pero procuro obviamente el cuidado tradicional de no comer carbohidratos después de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo me vuelvo leña. Lo que no se come de lunes a viernes se lo come el sábado y el domingo. ¿Entrenas mucho? Durante todo este proceso de adelgazamiento hice mucho cardio con mi bicicleta y caminé muchísimo. Yo estaba en ese momento haciendo la novela con Telemundo, que la terminé hace 20 días. Entonces yo me iba de mi casa a Telemundo, que eran 5 millas para ir y 5 millas para venir. O sea, era bastante. Y si no caminaba, entonces ahora tengo que ya, que tengo el peso que quería, ahora voy a empezar a entrenar ya con pesita para ponerme durita, pero cuando uno va para grande se le van cayendo los pellejos. Y entonces tienes que como que comenzar a trabajar con eso. Y de la telenovela, cuéntanos la experiencia. Hay una nota, hice una novela que se llamó, que se llama Sangre de mi tierra, que debe estar por salir en cualquier momento. Creo que la van a poner como a finales de noviembre, pues ya la están promocionando en las redes. Y chévere porque hago ahí una villana que al principio pinta como una señora, toda tu sabe, la propia vecina que no rompe un plato y luego termina aliándose con el villano. Y el villano la enamora porque la vieja nunca ha tenido, bueno, es viuda, y entonces la vieja se enamora de este muchachito y él la manipula, termina teniendo relaciones con el chamo, pero es para más que para manipularla, para que le ayude a hacer las maldades. Entonces, personaje súper divertido. Qué bueno, Alba. Y cómodo. Desde que llegaste a los Estados Unidos no ha parado, siempre he estado trabajando, gracias a Dios. Sí, bueno. Sí, manita, sí. Yo voy en enero del año que viene, cumplo siete años de estar acá y yo soy de las afortunadas y bendecidas de este país y esta ciudad me ha tratado muy bien. Hay que trabajar muy duro, hay que echarle mucho pichón, el trabajo que hace es arduo y es el triple de lo que puedes haber hecho en tu país, pero la gente sabe quién es uno y afortunadamente, pues bueno, mi carrera y mi trayectoria me ha ayudado. A Venezuela. Tú estás aquí gracias a todo lo que hiciste en Venezuela. Claro, y por supuesto la internacionalización de todas las telenovelas que yo hice, que por supuesto podrás estar acá y haber tantos productores de Colombia, de México, de Perú, pues saben quién es uno y uno tiene como un poco más de chance de estar allí. Ay, qué edad, es tan bella. No, sí, chava, yo me siento muy contenta porque la gente me quiere. ¿Y nuevos proyectos? Bueno, ahorita estrenando, como te dije, Felices de los Cuantos, ahí esperamos estar, si Dios quiere, mínimo como un año en cartilera. Amén, amén, amén. Va a ser así y bueno, los próximos proyectos de Telemundo, hacer los castings correspondientes para ver si nos quedo de nuevo. Es así, mira, bueno, de aquí no te muevas porque en la próxima parte vamos a esperar a Astrid Carolina Herrera y a Marco Música para entrar en tema de esta tertulia. La edad importa, así que no te muevas. No importa, no importa. Ya volvemos con más de Chica al Día. No importa, no importa. No importa. Chica al Día.